Por aquí el regalo de YouTube, mirad Lo que pasa es que es verdad que ya es tarde Y son las 9 y me gustaría pues comunicar ya las 9 ¿Qué cojones es esto? A ver, es que YouTube siempre se la saca con los regalos ¿Os acordáis el día ese que me enviaron un tocadiscos y estuvimos rayados llamando a Paul y todo Porque no encontrábamos la aguja para pinchar el vinilo? Bueno, fue horrible Este es el regalo de YouTube Lo que vosotros queráis, lo puedo abrir y después os anuncio las novedades de los Slam Puedo anunciar las novedades de los Slam y después abro el regalo de YouTube O, bueno, elegid entre esas dos opciones Lo que vosotros me digáis, lo que queráis primero ¿Qué queréis primero? ¿Regalo de YouTube o novedades de los Slam? ¿Vale chicos? Lo elegís vosotros básicamente Adelante A ver, ya que la tengo aquí podría abrirlo No sé lo que es, ¿eh? Tusentac, gracias, gracie, obrigado Qué grande, YouTube hace buenos regalos, ¿eh? No es coña, tío Hola Grefg, ¿has visto lo que está pasando en Red Bull F1? No, la verdad que no No he visto, bueno, he visto que Ferrari ha fichado a Hamilton Pero no he visto lo que está pasando en Red Bull F1 Yo solo sé que tengo un casco firmado por Max Verstappen y Checo Pérez Que ni se nota que son ellos porque se me corrió la tinta ¿A qué hora empiezas el directo? En un rato Bueno, vamos a ver chicos, qué dice la gente que quiero primero Papapam, papapam Regalo de YouTube primero Ok, pues venga, vamos a ello Regalo de YouTube primero Pues vamos con los Slam Let's go Novedades de los Slam, gente Cuidado que vienen curvas Cuidado Que vienen curvas Contacta a Yerimoa Tiene canciones románticas Bueno, solo una idea Saludos desde USA, Estados Unidos Sí, Yerimoa la verdad que tiene canciones muy románticas Y muy calmaditas Y la verdad que sí La verdad que sí Es broma, gente, va, lo abro Lo abro Lo abro antes de las novedades Lo que pasa es que No me gusta abrir un regalo con prisa, ¿sabéis? O sea, me gustaría anunciaros las novedades de los Slam Y después abrir el regalo Pero bueno, respeto Respeto vuestra decisión de mierda En fin, amigos, vamos a ver qué es esto Esto, en teoría, es el regalo de fin de año de YouTube ¿Vale? Y yo, como sabéis, que me gusta abrir los regalos con Un mes de retraso Pues aquí estoy Hola, David Yo te recomiendo a Gris Romero Canta muy bien Es buena persona E incluso también hace streams muy buenos aquí en Twitch Gerard Romero Bueno, Gerard Romero no lo he escuchado cantar en mi vida Sé que hace la jaca de puta madre Y la actualidad del Barça Pero lo investigaré Lo investigaré porque me acabas de dejar un poquito a cuadros En fin Mucho thank you de YouTube Muchas gracias por aquí, por allá A ver, parece una caja bastante tecnológica Y si YouTube me ha enviado las Apple Vision Pro De regalo Sería histórico, eh Creo que me pondría a hacer directos solo en YouTube A lo DJ Mario el año pasado Pero no creo que sea eso, chicos En fin, vamos allá Vale, se abre por aquí Se abre por aquí Por lo que sea, la gente no para de enviar beats Qué bien Mira, Don Julio, que anda ahí Te sale más barato Sí, Don Julio, la verdad que me saldría bastante barato Eso es verdad Huele un poco a culo Tengo que decirlo Y aquí hay una puerta Que se abre ¿Qué es esta cosa tan espectacular, gente? ¿Qué coño es esto? Cuidado ¿Vale? A ver, chicos Estoy flipando por un momento A ver, chicos A ver, a ver, a ver, a ver Pone por ahí de Grefg Thank you en el fondo Pero es que no te lo puedes creer Que por aquí Menos mal que el muñeco está Sujeto con una correa Pone Los datos De mi canal de YouTube Cuidado que filtro Que tengo en la mesa Un porro Y pone 18,1 millones de suscriptores Cerquita ya de los 20 millones Estoy preparando el especial Tendré que desaparecer durante un año para hacerlo Pero bueno, merecerá la pena Eh... 318... ¿Esto cuánto es? 318 millones 18 millones de visualizaciones en 2023 Gracias Lo valoro Son muchas visitas Me gustas en el 2023 12,4 millones Wow Horas de visualización 41,1 millones Apoyo de un fan Amo tus vídeos O sea, este es el comentario Que han puesto en el regalo de YouTube Amo tus vídeos Gracias, chicos Se valora Se valora Y luego Han puesto aquí Ah Que aquí están las instrucciones Vale, vale Primero Sacar la tarjeta Segundo Desabrochar el muñeco Tercero Meter el muñeco en la caja Hostia, la verdad que YouTube Se curra los regalos Muy bien, eh, tío ¿Qué cojones es todo esto, tío? TheGrefg Gracias por ayudar a que YouTube Siga siendo asombroso Con los vídeos sensacionales Que subiste Durante todo el último año Esperamos que te encante Este regalo personalizado Súper especial Que pudimos Que pudimos enviarte Como símbolo de nuestra gratitud Nos vemos La hora de trabajar contigo No vemos la hora de trabajar contigo En 2024 Joder, tú Los creadores como tú Compartís con los demás Vuestro arte Y vuestros puntos de vista Sobre todo tipo de temas Inimaginables Y En un mundo que a veces parece distante Los canales como el tuyo Consiguen Hacerse oír entre el ruido Influir en la cultura Y ofrecer un espacio De comunidad y conexión Tu trabajo Ha llegado a audiencias De todo el mundo Y les ha aportado Información Entretenimiento E inspiración De maneras que hasta hace poco Eran impensables Los creadores Estáis en la intersección Entre el arte Y la tecnología Por eso Queremos regalarte Algo que proviene De esa misma Intersección Una edición limitada De YouTube Be Arroba Brick Audio El objetivo de YouTube Es dar voz A todas las personas Y poner el mundo A su alcance Y de esta colaboración Entre los especialistas En audio De Rhinario Easy Dynamics Y Medicon In the Sky Tonight Ha surgido la versión Más reciente Del icónico Oso Que da voz Al coleccionable Definitivo Básicamente YouTube Me ha puesto Una cámara En un oso Para espiarme 24 horas Y ver cuando me masturbo En mi setup Esto no es broma En el VR Más innovador Hasta la fecha Y está equipado Con Quad 360 Una tecnología De sonido Omidireccional Ah que esto Es un altavoz Ah que esto Es un altavoz Además Lo hemos personalizado Con una paleta De colores Que encaja Con la vitalidad Que aportas a YouTube Como símbolo Del contenido Tan dinámico Que creas Esperamos que este regalo Amplifique tu creatividad En el 2024 Y en adelante Gracias Por prestar tu voz El equipo El equipo De YouTube Hostia Está muy bien escrita Esta carta Eh chavales Fuera coñas Bueno que viene Que viene Que viene Alfredo Que viene Alfredo De Five Nights Lo desabrocho Tiki tiki Lo saco No me lo puedo creer Esto que coño Eh chavales Me parece surrealista Cabrón Ay que se me cae Me parece Completamente surrealista Lo que estoy viendo Me da incluso Un poco de miedo Es literalmente La película De Five Nights At Freddy's Eh Este robot Se me va a meter Por el ano Y me va a matar No es broma Chicos Me va a dar miedo Hacer directo Con esto aquí detrás ¿Veis ahí que pone TheGref TheGref A ver Pesa un poco eh TheGref Oh Mirad lo que pone TheGref Desde 2012 Y hemos hecho 12 años En Youtube Hace Hace nada Hostia Que guapo cabrón Hostia Que guapo cabrón Que regalo Mascot Youtube se la saca eh En eso la verdad Que Youtube Le gana un poquito A Twitch eh En el tema De los regalos Una cosa Muy espectacular Y ahora en teoría Tengo que sacar Esto de aquí Para poner El oso dentro Pero bueno Eso ya lo haré En otro momento No pasa nada No tengo por que hacerlo ahora Que tenemos que anunciar Las novedades De los Slam Pero chicos Con la duda Que yo me he quedado ¿Esto es un altavoz? Claro Porque lo de atrás Mirad Es un puto altavoz No entiendo nada Sortealo Enseño cualquier cosa en directo El más oportunista En el chat Sortealo Oh Se mueve un poco Y todo Mira Hostia Hostia Nah 100% Este oso me va a matar 100% Este oso me mata No es broma Pero ¿Esto se enchufa? Yo creo que si Gente Porque aquí hay cables Mira 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 Hay cables Hay un cable USB tipo C Y entiendo que aquí están Las instrucciones De como se utiliza Pero Tiene que tener un interruptor En algún sitio Chicos ¿Me ayudáis a encontrarlo? Por favor Tiene que tener un interruptor En algún sitio Para poder poner Pero ¿En serio puedo utilizar Este oso de altavoz? Me parecería la polla Esto es acojonante Gente Gente ¿Veis el interruptor? Yo no lo veo Aquí está Es esto Mirad Vale 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 Se ha puesto blanco Y se ha iluminado amarillo abajo No entiendo nada Chicos 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 ¿Me puedo conectar con el móvil? ¿Me puedo conectar con el móvil chavales? O sea Entiendo que tiene que ir por bluetooth ¿No? Si lo mantengo pulsado ¿Qué pasa? ¿Se pondrá azulito? Lo he apagado No lo entiendo ¿Y cómo lo vinculo? Pedazo de cabronazo Es que no dice nada Ah Yo creo que se ilumina esto Como diciéndome O lo cargas o no funcionó Yo creo que es eso chavales Creo que me está diciendo Que o lo cargo O no Bueno mira No pasa nada Porque mira Tengo aquí el cargador del iPhone Que ahora es USB tipo C Y puedo hacer así Venga ¿Ahora qué excusa tienes? Oso de mierda Espabila Mete una hostia Ojo Está parpadeando Si parpadea ¡Oh! ¡Lo tengo! B-break audio por YouTube Hola Pero yo aquí no puedo controlar volumen ni nada Bueno Lo controlaría desde el móvil No me lo puedo creer chavales ¡Qué guapo! ¡Lo he conectado! A ver Decime una canción Decime una canción Calbalan No me digáis ninguna Tengo mejor criterio Calbalan Estoy en la cama Siento que hay algo que sobra Parte del pijama Puede que me sobretengo Lo pongo a tope Hoy se juega con la cabeza ¡Eh! ¡Eso da fuerte! Arranco la pantalla ¡Y pum! Calbalan Bienvenido al party Pico y pala Pal safari Arranco la pantalla ¡Y pum! Calbalan A ver Lo estáis escuchando a través del micro Pero a mi en persona Me parece que se escucha muy bien Para ser un oso de mierda Lo digo en serio ¿Los ojos se iluminan? No a ver No creo ¿no? Se escucha muy bien Y nos encanta el TNT Agustín es el primer compañero en morir ¡Qué guapo! Gente Puntúe en este regalo de YouTube Ha merecido la pena hacerlo antes de las novedades de los Slam Puntúe en este regalo de YouTube ¡Es la polla! Y además con el detalle de The Grefg desde 2012 Que lo puedo poner ahí en la caja ¡Qué pasada cabrón! ¡Qué guapo! Bueno gente pues lo voy a dejar aquí Y que me acompañe a dar la noticia de los Slam ¡Hostia! De hecho a lo mejor puedo poner la banda sonora de los Slam A través del oso ¿Qué os parece? Y os comento las novedades ¿Sí? Esto es increíble Esto es una locura cabrón Gente si lo dejo así lo escucháis No me lo puedo creer Está guapo eh Lo pongo a través del ordenador Porque es una tontería poderlo aquí Pero hostia me parece la polla Osito he pasado de tenerte miedo A tenerte mucho cariño Pero si que va a estar aquí presente ¿Vale? Va a estar aquí presente Mientras comunico Las novedades de los premios Slam Que ya llega Pero si se va a estar aquí en la semana ¿Vale? ¡Vale?